Bueno, hoy es día de pizza en el club. Nuestro camarógrafo se fue a otro evento. Hoy me encargo de firmarlos a todos para que vean lo que somos hoy en los viernes de asado, que hoy es viernes de pizza. Acá estamos todos preparando la pizza, ya empiezo a servir pronto. Así que la vamos a pasar muy bien. Acá está todo, la mesa completa. Así que la vamos a pasar vos. Ahora vamos a ver a Carlitos acá, a Pablo. ¡Opa! ¡Opa! Acá estoy yo. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡No! ¿Vieron lo que pasó volando? Bueno, bueno, ostentado. Ahora vamos que ya estamos por servir la pizza. ¡Alelo! Bueno, saludos. Carlitos, saludar a la muchachada. Hola. Alberto, saludar a la muchacho. Ahí está el picero, Albert Tucho, el genio de la pizza. Saluda, Albert. Un beso a todos. Chao, chicos. Me voy a comer. Saludos. Pará, pará. Pará que sacamos la pizza. Pará. Esta es para las chicas, ¿eh? Pará que vamos a sacar la pizza.